Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de armas legendarias de Borderlands 2. Hoy veremos la Thunderbolt Fist, una de las primeras legendarias que podemos conseguir en el juego base. Primero vamos a ver cómo se consigue, luego qué efectos tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Empezaremos por lo más importante, cómo se consigue. La forma más fácil de conseguirla es matando al Capitán Flint, uno de los primeros jefes del juego. El único problema es que está muy lejos del spawn, así que os voy a enseñar algunos atajos para llegar un poco más rápido. Lo primero será viajar a Southern Shelf, que es el mapa donde se encuentra el Capitán Flint. Una vez estemos aquí tendremos que ir a la puerta de Three Horns Divide, así estaremos un poquito más cerca cada vez que salgamos y entremos de la partida. Para esto simplemente tendréis que salir de la base donde os encontráis a Hammerlock y seguir recto hasta encontrar un pequeño barco. Una vez lleguéis a esta puerta, viajáis, os dais la vuelta, volvéis a viajar y a partir de ahora reapareceréis aquí. Una vez reaparezcáis tendréis que girar a la izquierda, cruzar el agua helada y llegar a esta pared que vamos a saltar con un salto de granada. Para esto simplemente quitad la granada que tengáis equipada y así podréis lanzar una granada normal. La lanzáis, contáis hasta tres y saltáis. Así os propulsará un poco más alto y podréis subir aquí. Nota importante, si estáis con Krieg seguramente no podréis llegar ya que Krieg salta mucho menos con granadas. Si estáis con Krieg tendréis que tomar la ruta larga. Una vez subáis podéis matar a Bumbum para conseguir su legendaria o seguir hacia adelante si nos interesa. Seguís avanzando de forma normal hasta que lleguéis a esta zona. En esta zona podéis tomar un gran atajo usando un salto de granada, pero es bastante complicado. Tenéis que subir a esta caseta y en el centro lanzáis una granada y saltáis a esta esquina donde hay un saliente con hielo. Una vez estéis aquí, pegaos a la esquina y apartaos un poquito para poder saltar. Saltáis, subís y llegaréis a la zona del ascensor. Una vez paséis el ascensor y subáis las escaleras, aquí habrá otro gran atajo que requiere un poco de práctica, pero a mí me parece mucho más sencillo. Tendréis que subiros a esta caja y pasar por encima de esta lona. Si no os deja pasar por encima de la lona, es que tenéis las físicas del juego activadas. Quitad las Nvidia physics y si no podéis, lanzad una granada y montaos en la caja donde está esta gran flecha. De cualquiera de las dos formas, llegáis a la flecha, os bajáis y seguís por encima de la viga. Saltáis a la esquina donde está esta gran cadena y os apartáis un poquito de la pared para saltar y montaros en la cadena. Cuando lleguéis a esta zona con hielo, tendréis que saltar con cuidado y montaros en el hielo. Y ya por último, saltáis hacia la valla y seguís avanzando para encontraros con la máquina de munición y la entrada al Capitán Flint. Es un camino muy largo y los atajos requieren mucha práctica, así que no os recomiendo farmear este arma a no ser que tengáis muchas ganas de conseguirla. Una vez lleguéis aquí, tenéis que matar al Capitán Flint. Tened cuidado cuando se ponga a herder, ya que rebotará las balas y tendrá mucha resistencia al daño. Esperad a que deje de herder. Lo matáis. Y si no la suelta, pues salís y entráis y repetís el mismo proceso. Aparte del Capitán Flint, su hijo, Sparky Flint, también suelta la Thunderbolt Fist. Está en el DLC Cazacabezas de Butcherax, pero también el camino es bastante largo hasta llegar a él, así que tampoco recomiendo farmearlo. Ya por último, la Thunderbolt Fist también se puede conseguir aleatoriamente de cofres, jefes o incluso de enemigos normales, pero la probabilidad es bastante baja. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este arma? La Thunderbolt Fist es una pistola maliguan que siempre sale eléctrica y al disparar lanzará un orbe hacia arriba, que luego caerá y explotará en un área bastante grande. Este área os puede hacer daño, así que tened cuidado y mantened las distancias. Y si tenéis un escudo de absorción con una probabilidad bastante alta, podéis absorber estas explosiones para convertirlo en munición de lanzacohetes. Así que si conseguís una Thunderbolt Fist a nivel bajo, podéis usarla para regenerar cohetes. Aún así, hay otras pistolas que pueden hacer exactamente el mismo efecto y son más fáciles de conseguir y lo hacen mucho más rápido. Y ya por último, ¿es este arma útil en niveles altos? Sinceramente no recomendaría este arma con ningún personaje. Sé que hay personas a las que les gusta usarla con gauge por algún motivo, pero a mí no me hace mucha gracia, no tiene mucho daño, te puede hacer daño a ti mismo. El daño en área está bien, pero es muy situacional y solamente sale eléctrica, así que solo hay algunos enemigos a los que le hace bastante efecto. En definitiva, es un arma muy tediosa de conseguir, con poco daño y con poca utilidad, que solamente recomendaría si la quieres por coleccionismo o si te gusta mucho este arma en concreto. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!